A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 11 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en este periodo de tiempo para la acción de ISA. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de ISA, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, resistencia técnica que haría ubicada en los 19 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 17 mil pesos. Para este marco de tiempo comienza una estructura alcista. Proseguimos este recorrido técnico diario con el índice MSCI Colcap, que ya completa dos días en por de la oferta y establece un soporte técnico ubicado en los 1180 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 1240 puntos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 35 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y desde allí elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Su primer nivel de soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 32 mil pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 28 mil pesos y una resistencia demarcada en los 33 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8 mil 500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 7 mil 700 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva al cista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 800 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 3 mil pesos, que incluso se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Por su parte la acción de Cementos Argos Ordinaria elaborando velas tipo doji, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 3 mil 300 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 3 mil 700 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de Canacol con una zona de resistencia técnica ubicada en los 7 mil 500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 40 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico más cercano estaría demarcado en los 6 mil 900 pesos. En este marco de tiempo se conserva la estructura bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia técnica cercana a los 18 mil 500 pesos, y unión de soporte demarcado en los 17 mil pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. Proseguimos con este informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, soporte técnico cercano a los 2 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y unión de resistencia técnico ubicado en los 2 mil 400 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de ETB sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte demarcado en los 135 pesos, y una resistencia ubicada en niveles de 150 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en los 1 mil 830 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2 mil pesos. En su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva lateral. Continuamos con la acción del Grupo Olívar que presenta un soporte técnico diario ubicado en los 50 mil pesos, y una resistencia demarcada en los 54 mil pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico cercano a los 10 mil 200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 11 mil pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un nivel de soporte cercano a los 35 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 42 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de mineros con una resistencia técnica diaria ubicada en los 1 mil 900 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1 mil 770 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Laval que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 630 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 días. Y como el activo cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Preferencial Bancolombia que ya completa tres días en por de la oferta, soporte técnico ubicado en los 28 mil pesos, y una resistencia cercana a los 31 mil 700 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial Cementos Argos con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 220 pesos, y una resistencia demarcada en los 2 mil 500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial Corfi Colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15 mil pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 13 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial La Vivienda con una resistencia técnica diaria ubicada en los 32 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 30 mil pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6 mil 800 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 6 mil pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial Grupo Osura que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 13 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 12 mil pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Terpel con un soporte técnico diario demarcado en los 7 mil 700 pesos y una resistencia ubicada en los 8 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Promigas, soporte técnico ubicado en los 4 mil 180 pesos y una resistencia demarcada en los 4 mil 850 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co